Vamos a vivir nuestra locura Vamos a afrontar la situación Toma lo mejor de mi frescura Vamos a darle sabor a nuestra gran pasión Tengo 19 y un 40 Las edades no interfieren corazón Siento que me emprengo en tu experiencia Ven y juro y buen calor siempre tendrás amor Te daré mi placer, te darás tu sangre Yo te haré más mujer, más abrir Me adorarás, te adoraré Toda la vida, ay, te amaré Me adorarás, te darás tu sangre Mi preciosa doña De lo nuestro siempre hablará Pero nunca se acabará Mi divina doña Preciosa señora Todo comenzó con un juego Y ahora ves lo que pasa Ahora yo a ti te quiero Mi preciosa doña Mi preciosa doña De lo nuestro siempre hablará Pero nunca se acabará Mi divina doña Deja que critique nuestro amor Deja que comente sin razón Mi preciosa doña De lo nuestro siempre hablará Pero nunca se acabará Mi divina doña Y es que yo quiero tanto esa pure Pero de papa Mi preciosa doña De lo nuestro siempre hablará Pero nunca se acabará Mi divina doña Enseñame todo Tu mundo escondido Me llena de amor y de caricias Bella señora Mi preciosa doña De lo nuestro siempre hablará Pero nunca se acabará Mi divina doña Amor llegó otra vez a mi puerta Y tocó Y me dijo donde estés Aquí estoy yo Mi preciosa doña De lo nuestro siempre hablará Pero nunca se acabará ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.